Música Según datos que se conocieron en esta jornada, aumentó la violencia de género aquí en nuestro país. Se registran 118 denuncias por día. Estos son los datos del año pasado y 56 mujeres perdieron la vida. ¿Cuál está siendo? ¿Cómo está siendo la respuesta del Estado ante esta situación? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo se hace para revertir este tema? De varios asuntos estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza la Dove. Así Comienza la Dove Así Comienza la Dove Ahí teníamos en ese tag disparador algunas cifras que se conocieron hoy, que fueron divulgadas por parte del Ministerio del Interior en primera instancia. Recibo y voy a conversar con Mariela Solaris, directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía. ¿Cómo estás Mariela? Bienvenida a la Dove, un gusto estarte por acá. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, más tarde, más adelante, en unos minutos voy a conversar también con Soledad González y con Rosmario Routin sobre este tema, con hacer distintas miradas, distintas voces. Veíamos recién Mariela ahí algunas cifras. ¿Qué reflexión te genera estos datos que se conocieron hoy, por ejemplo? Bueno, es una mezcla de sentimientos como pasa siempre cuando aparecen estos datos, sobre todo cuando uno tiene responsabilidad en un servicio del Estado para que tiene que dar una respuesta. que tiene que ver con que sabemos que se ha avanzado, que se pone el tema sobre la mesa, que hay respuestas desde distintos, que se han diseñado dispositivos desde la salud, desde el INMUJERES, desde el sistema de justicia, desde la sociedad civil. Que Uruguay tiene una normativa robusta en este tema, pero a pesar de eso nos seguimos encontrando con estos casos que llegan al sistema. Entonces, lo primero es la necesidad de seguirse incomodando con estos datos y de seguir pensando cuáles son las respuestas desde los distintos lugares que tenemos como sociedad uruguaya, no solo como la respuesta institucional. Lo segundo es pensar que estos son los casos que llegan al sistema. Son las mujeres que pasaron por un proceso de acompañamiento, muchas veces de otras mujeres, de los servicios, que le permiten llegar a hacer una denuncia. Entonces, acá hay también una cifra en la que no conocemos a aquellas mujeres o que todavía no logran enunciar, no solo denunciar, enunciar lo que les está pasando, sino que también hay otras mujeres que quizás lo resolvieron de otra manera y no llegó al sistema. Ahí hay un punto importante también, Mariela, y es que vale siempre aclarar que la unidad de víctimas atiende a víctimas de todos los delitos. Es cierto que hay un porcentaje altísimo de violencia de género. Estamos hablando también de víctimas muy vulnerables siempre en este tipo de casos. A mí me parece importante la unidad de víctimas de la fiscalía. La fiscalía está en la órbita penal. Los casos de violencia basada en género también llegan a la órbita de la justicia de familia. Y la unidad de víctimas tiene competencia solo en lo penal. En todos los delitos, pero el 55% de las víctimas que atendemos son de violencia basada en género, que incluye violencia doméstica y delitos sexuales. Se considera dentro del sistema de justicia que las mujeres víctimas de violencia basada en género, igual que los niños, niñas y adolescentes, son víctimas especialmente vulnerables. ¿Por qué? Porque llegan al sistema de justicia ya con inequidades que pueden transformarse en una barrera. Y que por eso la justicia tiene que hacer lo que se llaman acciones compensatorias que permitan eliminar esas barreras. Dentro de ellas está la atención psicosocial que le permita a esas mujeres, por ejemplo, hacer una denuncia en un contexto protector. Que les permita declarar en un lugar donde no se sientan revictimizadas ni culpables. Y esto me parece que es muy importante también destacar que poner énfasis en compensar esa vulnerabilidad para que no se transforme en una barrera de acceso al sistema de justicia y de salvar su vida en muchas oportunidades, no quiere decir que se incumpla con las garantías del debido proceso y que se incumpla con la imparcialidad que se tiene que tener. En eso me parece que hay que hacer mucho énfasis. Cuando eso sucede es porque está mal, claramente. Entonces, son víctimas especialmente vulnerables en ese sentido y por eso requieren de todo ese apoyo. En esto también me parece que es importante enfatizar, porque hoy se presentaron esos números, lo que tiene que ver con las muertes violentas de las mujeres. Hay muertes violentas de las mujeres, que en nuestro país existe no el delito, sino el agravante de femicidio, que hay femicidios que se dan en el ámbito íntimo, que tiene que ver con la relación de pareja y expareja. Pero en los números que hoy presentaba el Ministerio del Interior también aparecen muertes violentas de mujeres y esto tiene que ver que la muerte está dada por su condición de mujer y que muchas veces la forma en la que se le da muerte tiene que ver, por ejemplo, con mutilar su genitalidad, por ejemplo, con tener situaciones de violencia sexual antes de darle muerte. Bueno, con hechos que hay que analizar en la escena del hecho delictivo que no siempre se dan en el ámbito íntimo. Tenemos femicidios, tenemos muertes violentas de mujeres que se dan en otros contextos y para eso es muy importante que el sistema de justicia y cuando se investigan estos hechos de violencia basada en género, tanto los operadores del sistema de justicia como la policía puedan tener elementos que les permita ver estas inequidades que se dan a la hora de generarse estos delitos. Sé que se pone el foco también especialmente en los delitos, las víctimas de delitos sexuales, ¿no? Y allí también se abre y aparecen un montón de elementos, si me permitís, desagradables también, que son la duda, ¿no? Y esas preguntas que aparecen, bueno, ¿qué tenía puesto la mujer? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba a esa hora en ese lugar? Incluso las que son más jóvenes se preguntan, ¿y dónde estaba la madre? ¿Qué estaba haciendo la madre? Esas son cosas o desafíos y obstáculos que se presentan cuando hay que investigar y acompañar a las víctimas también, ¿no? Exacto. Ahí es cuando, lo que recién decíamos, ¿no? De cómo los prejuicios y los sesgos de género que ubican a las mujeres en determinados lugares y que tienen que tener determinada forma de comportarse para ser buenas mujeres y a los varones para ser hombres tienen que tener determinado tipo de comportamiento que exige la sociedad con una construcción de estereotipos, se terminan transformando en barreras en el acceso a la justicia, ¿no? Porque ahí es donde se activan esos prejuicios, ¿no? Si los operadores del sistema de justicia también operan en base a esos prejuicios van a aparecer preguntas sesgadas como la que tú estás diciendo. ¿Y qué tenía puesto? ¿Y si había tomado alcohol o no? ¿Y si había estado en ese lugar porque quería o porque no quería? ¿De qué manera dio el consentimiento? ¿No? Preguntas que muchas veces tenemos que incomodarnos con la mirada, decir, preguntaría lo mismo si fuera con un varón que con una mujer, ¿no? Entonces, y sincerarnos también con esto de que los prejuicios nos atraviesan a todos y que cuando esos prejuicios operan en nuestro trabajo profesional, en el lugar que estemos, pero en este caso en el lugar de la justicia, claramente se constituyen en una barrera para el acceso a la justicia y en una instancia de revictimización que, lejos de reparar, aumenta el daño. Bueno, ahí me quedo con eso, porque es importantísimo. Hace poco me dijiste algo que me quedó grabado, porque yo me acuerdo que te había comentado eso mismo, ¿no? De la revictimización. ¿Cómo se evitaba? Y vos me dijiste, no, no se evita. Lo que tratamos de hacer es mitigar el impacto, precisamente. Eso es un trabajo también durísimo, me imagino, ¿no? En eso de acompañar a la víctima también. Es muy duro decirlo así, pero creo que también lo duro de esto, lo más duro es lo que viven las víctimas, ¿no? Lo más duro es poder encontrar un entorno en el que me dé confianza y confianza en sí misma para poder decir lo que me está pasando. Tenemos que tener claro que a cualquier persona que vive una situación de violencia en su ámbito más íntimo, le da mucha vergüenza decir lo que le está pasando, porque siente que cómo dejó que eso pasara, porque ubica la responsabilidad en una responsabilidad solamente de ella, ¿no? Entonces, cuando una persona logra decirlo, y logra además dar el paso a hacer la denuncia, que es todo un proceso, no es un acto, ¿no? Es un proceso, incluso puede hacer la denuncia, puede en esto del ciclo de la violencia doméstica que tiene, ¿no? El ciclo de la tensión, de la agresión, que es en general donde pide ayuda, la reconciliación. Esto es un círculo ascendente en la intensidad de la violencia. Cada vez que se repite, la violencia se intensifica y cada vez más la víctima va anestesiando su capacidad de reaccionar, de sentir frente a esto. Por eso muchas veces cuando un tercero escucha el relato dice, ah, pero si lo cuenta como si no le pasara nada, ¿no? Entonces, hay evidencia sobre esto, de los procesos psicológicos por los que atraviesan las personas frente a estas situaciones, que esto de la anestesia que estoy diciendo tiene que ver con tratar de no sentir esa situación de incomodidad y de sufrimiento que genera la situación de violencia, ¿no? Ahora, Mariela, ¿qué pasa, por ejemplo, con las niñas, con los niños, con los adolescentes, que muchas veces son testigos de la violencia entre sus padres? ¿Cómo es el proceso allí? Ahí creo que también es donde, como sociedad, tenemos que poner el foco, porque a veces nos quedamos con lo que pasa entre el hombre y la mujer, y lo digo así porque la mayoría de los casos, las denuncias tienen que ver con hombres y mujeres, y en el 50 y pico por ciento de los casos de denuncias de violencia doméstica, hay niños, niñas y adolescentes en ese núcleo de convivencia. Los niños en ese escenario, que a veces se les dice, bueno, pueden ser víctimas secundarias o testigos, la respuesta es no, son víctimas de una situación en las que aprenden a estar en un estado de alerta permanente porque no saben cuándo en su casa va a suceder un episodio de esa naturaleza. Hay momentos en que están bien, están cenando, están conviviendo, y hay momentos en que por alguna razón que ellos desconocen, pasa una tormenta en su casa, ¿no? Y ven cómo su papá o la pareja de su mamá agrede a su mamá, e incluso a veces los agreden físicamente a ellos. Y en esto no olvidemos que desde el 2017 hasta ahora hay más o menos unos 170 niños que fueron testigos y víctimas en contextos femicidas. O sea, que supieron cómo la pareja de su mamá le dio muerte a su mamá, ¿no? Y en algunos de esos casos lo vieron. Y eso es un trabajo que después de reparación que nos implica, además del sufrimiento que tiene esa niña y ese niño, porque muchas veces también se culpan de lo que pasó. ¿Por qué yo le dije? ¿Por qué no llegué antes? ¿Por qué muchos por qué? Y implica que muchos adultos del entorno y de los profesionales que trabajan con ellos hagan un trabajo a largo plazo. Ahí estás apuntando a un tema que también lo pensaba conversar con Soledad y con Romari, de la salud mental, ¿no? Que es un tema que obviamente nos interpela a todos, ¿no? Pero que en esto que estás diciendo es fundamental. Sí. No solo en las niñas, en los niños, en las mujeres, en todo lo que está pasando, ¿no? Sí. En realidad es un componente de salud mental, pero que tiene que tener una mirada de género. Sí, una perspectiva de género en este caso. Exacto. Que permita mirar cómo terminar con esta relación abusiva que está basada en una relación de inequidad donde la víctima y el victimario jerarquizan el lugar del hombre y de la mujer según determinados patrones que sean en la sociedad. Otro elemento que seguramente pueda ser un obstáculo es el hecho de naturalizar la violencia, de que esos menores que conviven con eso entiendan que está bien y que después cuando sean grandes también sigan repitiendo ese tipo de mecanismos, ¿no? Bueno, si vamos a la evidencia, lo que nos muestra es que aquellas personas que agreden a otras, que están en un lugar de generar vínculos abusivos, han tenido historias abusivas. Abusivas en el sentido de abuso de poder, no solo de abuso sexual. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar que es muy importante las estrategias de prevención porque cuanto antes se corte la transmisión intergeneracional de la violencia como forma de resolver las diferencias y cuanto antes se corte esta ubicación jerárquica según el rol de género, nos va a permitir sanar los vínculos, ¿no? Y en eso tú traías el tema de la salud mental, creo que es una responsabilidad de los espacios de salud mental pero de todos los espacios de convivencia, ¿no? Donde se deconstruya esta jerarquización de varón, mujer, de qué le toca, qué es esto que decías tú, ¿no? De una buena mujer o de cuestionar de qué haya pasado, por ejemplo, un delito sexual y se cuestione más a la víctima que a quien cometió la situación abusiva. En el caso de los menores sé que tienen en cuenta algunos detalles como para que sea, si se quiere, un poco más amigable en la instancia, ¿no? Desde el lugar donde están, el acompañamiento, ¿qué no puedes decir de eso? En eso, desde el 2017 hasta la fecha, en realidad el proceso acusatorio permite, por ejemplo, lo que es la declaración en prueba anticipada y eso ha permitido que los espacios, los espacios son muy importantes para mitigar la revictimización. Que un niño, un adolescente o una mujer entre a un espacio donde hay un lugar donde se puede sentar, donde tiene un vaso de agua para tomar, donde tiene intimidad para poder contar lo que le pasó, donde no haya ruidos que perturban a una persona que viene de estar en un estado de alerta permanente, es muy importante. Porque si no, lo que le va a generar es otra vez una situación de intimidación, ¿no? A la que está acostumbrada porque viene, como decías tú, naturalizando un vínculo de esa naturaleza, pero donde va a pedir ayuda, eso no se debería de reproducir, ¿no? Y en el caso de los niños, hay un... Bueno, de los niños y de todas las personas que declaran en prueba anticipada, hay un protocolo que se hizo con el Poder Judicial que lo que se trata es de, bueno, de todos los aspectos incluso logísticos que tienen que ver de... Se llama la ambientación de las víctimas a la hora de ir a declarar. Que esto ayuda a disminuir la ansiedad, a saber a dónde van a ir, por qué tienen que ir a ese lugar, quiénes van a estar, por qué es importante eso en su proceso. Y también acompañar, incluso hasta físicamente, tienen derecho a estar con un acompañante emocional. Y lo que nosotros siempre decíamos, decimos es que cuando a veces los niños tienen que esperar, los compañeros y compañeras de la unidad han sido muy creativas hasta en generar una caja de juegos para que cuando estén esperando sea un espacio que no sea revictimizante. En esto siempre hago la misma reflexión. Cualquiera de nosotros que nos toca ir a un juzgado por un aspecto civil, nos ponemos nerviosos. Y nos resulta incómodo a veces el lugar, no entendemos qué nos van a preguntar. Imaginemos ir a un lugar desconocido, con un lenguaje desconocido, y hablar de algo que es íntimo. De la vida en mi familia, o por ejemplo, en el caso de una mujer, de la vida con mi pareja, o en el caso de un niño que va a hablar de un delito sexual, hablar de la intimidad, y hablar de gente que le generó daño, pero también a la que quiere mucho. Porque esta es la ambivalencia que sostiene las situaciones de violencia. El tío, el abuelo, el padre que le generó daño, también en algunos momentos era una persona a quien quería mucho. Y esa confianza básica es la que se vio traicionada a la hora de cometer una situación abusiva. En la introducción yo preguntaba, ¿cómo se revierte esto? Esas cifras que vimos, esta situación. Y seguramente esa respuesta tenga una gran base en un presupuesto, en dinero. Porque se necesitan de recursos como para poder atacar determinadas áreas. ¿Cuenta con los recursos ustedes como para poder llevar adelante la traba? Bueno, lo he dicho muchas veces, la fiscalía toda se le dio un cometido, pero no siempre tuvo los refuerzos presupuestales necesarios a medida que va aumentando la respuesta que tiene que dar. Desde la cantidad de fiscales que hay para investigar, los recursos que tienen para investigar, y los técnicos de la unidad de víctimas que tienen que acompañar esto, así como el personal administrativo para recepcionar las personas que van a la fiscalía, para recepcionar las denuncias. Entonces yo creo que si en esto, al menos desde el lugar de la fiscalía, queremos fortalecer estas respuestas, hay que jerarquizar también en términos de presupuesto. Lo que sí me atrevo también a decir es que la respuesta en esto es una respuesta colectiva. Acá hay un sistema que tiene que tener distintos espacios, la salud, los servicios sociales, la sociedad civil. O sea, esto es una respuesta que tiene que ser seguirse construyendo en colectivo. Esto ya casi en el final. Esta pregunta sé que podríamos dedicarle a un programa entero, porque estamos hablando de las víctimas. ¿Qué pasa con los testigos, por ejemplo? Porque aumenta también ese trabajo en los últimos tiempos. ¿Ha aumentado? ¿Qué nos puedes decir? En realidad, en la unidad de víctimas ha aumentado el trabajo con los testigos de los delitos en otros delitos que no son específicamente violencia basada en género, en especial en homicidios y en delitos que están relacionados con el narcotráfico. Ahí es importante también pensar que el proceso acusatorio, que es oral y público, hace que los ciudadanos y las ciudadanas no estemos preparados para ser testigos en esa naturaleza. En general, éramos testigos en un expediente con alguien que nos tomaba una declaración. Y para esto se requiere también una preparación psicosocial y emocional para la persona que va a ir a declarar. Porque no es fácil para la persona. Hablabas recién del narcotráfico. El avance del narcotráfico muchas veces se pide que las vecinas, los vecinos puedan ir a denunciar y muchos dicen, bueno, no estoy seguro, no estoy en las condiciones de poder ir. Ese es un gran desafío también. En realidad, se pide y hay vecinos y hay personas de los entornos que quieren hacer la denuncia y ejercer su derecho a la justicia a poder declarar en condiciones de protección. Y eso es una garantía que el sistema tiene que dar. Entonces, ahí hay testigos que declaran con identidad reservada, hay testigos que declaran en calidad de lo que se llamaría testigos protegidos. Y para eso se requiere todo un acompañamiento. Porque cuando las personas tienen mucho miedo, es muy difícil que sostengan la confianza en el sistema de justicia y que además puedan declarar lo que quieren declarar, lo que es su derecho en las mejores condiciones. Mariela, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la OV. Vamos a seguir conversando. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos, porque las mencionaba recién, ya están aquí también en el set, esperando para conversar, para escucharlas. Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, ¿cómo estás? Bienvenida a la OV. Muy bien, gracias por invitarme. Y también a Rosmari Rutín, doctora, abogada, integrante de la Red Feminista, ¿no? Sí, de Abogada Feminista. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias a usted. A las dos les pregunto lo mismo que conversaba recién con Mariela. A nivel general, ¿no? Soledad, ¿qué reflexión te genera estos datos que conocimos hoy, por ejemplo? Me parece que es la consecuencia lógica de no tener como prioridad política el combate a la violencia de género en general. O sea, si a nosotras que siempre que se produce un femicidio nos llaman para que hagamos comentarios sobre el hecho y puedo decirles que hemos repetimos lo mismo año tras año, suceso tras suceso, y no hay cambios tan es así que la CEDAW, que es la Convención para la Erradicación de la Desigualdad de Género, tiene ahora una recomendación que salió el fin de año pasado, que es que conmina al Estado uruguayo a que en dos años ponga servicios a nivel nacional, accesibles y de calidad en todo el territorio para la atención de las víctimas. Romari. A ver, yo escuchando a Mariela, y no le iba a traer, pero ahora creo que es importante compartir. El efectivo acceso a la justicia creo que es un obstáculo que estamos teniendo y esto tiene que ver también con todo el sistema de respuesta y todo el sistema de justicia. ¿Quiénes integramos el tema de justicia? No solo los jueces o los fiscales, los abogados, los peritos, los equipos técnicos, los administrativos, las seccionales que atienden a las mujeres. Y recién me iba a ver los obstáculos primeros que tienen las mujeres, en ir a hacer la denuncia, en que no le creen, o en que la mandan a otra seccional, o en que tiene que ir con una firma letrada. Bueno, todo ese proceso me parece que es parte del sistema de justicia que estamos fallando. ¿Hoy lo ves eso? O sea, como obstáculo trabajando, que te encontrás con esas barreras. Que tienen las mujeres todos los días. Ajá. ¿Y qué otra cosa detajaría también o que se podría mejorar en ese sentido? Porque también lo hablábamos hoy antes de salir al aire con Consoledad, el acceso a la justicia es fundamental en esta historia, ¿no? Para permitirle... Claro, pero no es solo ir a hacer una denuncia, sino que todo el sistema tenemos que dar esa respuesta. Y si empiezan obstáculos desde que la víctima va a una comisaría o llega un juzgado y no hay audiencia, ya no tenemos ese acceso a la justicia. O no se toman medidas. Claro. Inmediatas. Entonces te llaman y te dicen fui a la comisaría, hice la denuncia, y el juez o la jueza no tomó medidas y me quiso matar. Y vos no sabés... Nos pasa. Pero me llamamos Maris también. Muy seguido que no sabés en dónde está la falla, en la cadena de transmisión de los hechos. Empieza a perderse. No necesariamente tiene la responsabilidad del juez o la jueza. Puede ser que la información que recibe ese juez no tenga el detalle de los hechos que requiere para ver o prevenir una situación de riesgo. Tampoco suceden cosas que la Rosmarie les puede explicar porque ya es abogada. No tenés audiencias presenciales en tres días, en 72 horas, como indica la ley. Y estamos hablando de situaciones que pueden ser graves, urgentes, ¿no? A partir de una... Bueno, hay situaciones de intentos de femicidios que la fiscalía no toma, por ejemplo. Porque la fiscalía básicamente funciona cuando ya te asesinaron o en delitos sexuales. O cuando hay lesiones. Hay un poco compartir que sí quería traer para quienes no son juristas que no es un único proceso. Y eso también creo que... Eso sería bueno aclararlo. Ahí va. Hay varios procesos judiciales que las víctimas tienen que transitar. Una vez que hace una denuncia, supongamos que se toman las debidas medidas cautelares, bueno, tiene que ir a una audiencia. En esa audiencia el juez de familia especializado va a evaluar si se están cumpliendo las medidas y si tiene que tomar alguna otra medida. Pero solamente con referencia a la víctima. Ahora María le decía, pero un gran porcentaje de las víctimas tienen hijos. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? Sigue que... vinculado el agresor con los niños, la ley establece que en principio como medida cautelar también tiene que establecer una tenencia y pensión provisoria. También podría suspender las visitas si lo considera o si lo amerita la situación. Pero si la víctima tiene que hacer todo un proceso posterior en otro juzgado de familia que no es el juzgado especializado que con otro juez que ese juez no tiene ni idea que estuvo la víctima en el otro juzgado tiene que hacer todo un proceso de tenencia, de pensión, de divorcio, bueno, todo lo que tiene que ver con bienes, etcétera, etcétera. Esas dos son instancias diferentes procesos de diferentes familias. A su vez, tenemos la fiscalía que lo que hace es investigar delitos. Entonces, si esta víctima tuvo abuso sexual o cualquier situación de delito sexual o tuvo lesiones, bueno, tiene que ir también a la fiscalía para que se investigue a través de la fiscalía. Todos estos son procesos paralelos. Lo que hizo la ley de género fue generar los juzgados multimaterias que hace unos años peleamos para que por lo menos no los derogaran pero que al momento hay dos o tres instalados que si pensamos que en un periodo de cinco años de gobierno se instalaron tres, vamos a llegar a tener un juzgado multimateria por departamento en 30 años. Esa es la respuesta que el sistema político da a este problema. Pero hay cosas hasta muy menores. Hoy participé en un seminario que era sobre violencia de género y en la investigación de Silvana Darrey y Elena Fontela ellas detectaron como algunos indicadores estudiando femicidios de alertas de femicidios. Entonces tenías los antecedentes en violencia. Pero yo quiero contarles una cosa que es muy chiquita pero que es muy importante o podría ser muy importante avanzar en eso y es el Ministerio del Interior no tiene instrumentado una alerta para que tú sepas cuánta cantidad de esas 42.000 denuncias corresponden a la misma víctima. Si yo víctima fui en este último año 10 veces a la comisaría. Eso no está puesto a la vista. Entonces perfectamente con los sistemas informáticos y la tecnología que tenemos debería tener alarmas. Es la segunda vez que viene es la tercera vez que viene es la quinta vez en una semana porque eso te está indicando un riesgo un nivel de gravedad de problema. Eso no existe. Por ejemplo. Entonces en realidad lo que yo no solo yo nosotros y me atrevo a hablar por las compañeras con las que hemos militado muchísimo esto lo que falta para atender con un mínimo de oportunidad y rigurosidad el problema no lo estamos teniendo a disposición. lo que hay son apenas unos pequeños parches que siempre atienden a la emergencia además porque acá también tenemos otro problema porque siempre caemos a hablar de esto y es las mujeres deberían y los niños y las niñas y los adolescentes tener acceso a sistemas de salud y de salud mental para poder salir de las situaciones de violencia que eso es más profundo que la situación de emergencia apuntas a cortar los círculos de violencia y a detectarlos bueno ese es un tema identificar también que es un episodio violento un poco lo que hablábamos recién con Mariela de a veces naturalizar prácticas que en la casa pueden ver niñas niños mujeres también y todos y que funcione digamos todo normal la educación sexual integral es una gran pelea sobre todo con las personas conservadoras que se niegan a esto pero en la educación sexual integral hay una clave importante en desarmar estereotipos y conductas violentas en creerle a los niños cuando los niños vienen a pedir ayuda no dicen mamá y papá se pelearon o no dice mi mamá sufre violencia no hay algunos otros indicadores que los niños cuentan entre ellos y que me parece que ahí donde tenemos que abrir los ganchos y estar más atentos vos sentís eso de que no se le cree a los niños no, no, no lo siento pasa y los niños son revictimizados bueno, será no será lo dejamos como decís tú lo dejamos pasar por alto lo naturalizamos porque en el contexto donde trabajamos vemos muchos de estos niños que les pasa me parece que es más desde el sistema los técnicos y técnicas quienes trabajamos es que temo detectarlo bueno, ahí un poco conectado con lo que decía Soledad recién eso desde chico ya empezar a educar sobre el tema para saber por ejemplo detectar ese tipo de situaciones pero por ejemplo tenemos una ley de comunicación que habilita a utilizar los medios de comunicación masivas en campañas de bien público ¿por qué no existen campañas de bien público contra la violencia de género? yo me lo pregunto realmente no lo sé supongo que porque es saturarían los sistemas más de los saturados que están porque si este es el nivel que llega a la justicia la encuesta la última encuesta de prevalencia de violencia de género indica que en el último año 260.000 mujeres mayores de 15 años sufrieron violencia de pareja solamente 260.000 y llegan 42.000 denuncias y los servicios atienden más o menos 10-12.000 personas esto que estoy dando son datos estamos hablando de casi 118 denuncias por día casi una cada 12 minutos este mínimo porcentaje en sentencias en violencia sexual Mariela lo dice siempre solo el 13% de las denuncias de delitos sexuales llegan a condena o sea hay un 87 que siguen por la vida como inocentes porque además el patriarcado y el machismo transforma una falta de condena que no necesariamente es igual a una inocencia en inocencia y con este bajísimo porcentaje de acierto porque es imposible creer que es otra cosa más que ineficiencia Rosmarie hoy hablabas de lo difícil que es sostener para una víctima el proceso queda por el camino muchas veces no se termina las mujeres desisten las mujeres se cansan porque eso puede llevar mucho tiempo también es lo que te digo no es solamente que hace la denuncia y se va para su casa y se cumplen las medidas sino que las mujeres tienen que ir a una audiencia y a veces no tienen dinero para el boleto un obstáculo que parece tonto pero que nos pasa entonces tenemos que solucionarle eso no tienen con quien dejar a sus niños llegamos logramos que llegue a la audiencia o se suspende o no es la expectativa que ella quería que era que se establecieran medidas o se disponga la tobillera que es un dispositivo electrónico porque ella tiene miedo porque fue amenazada pero como no hay una evaluación de riesgo porque no tenemos técnicos el juez entiende que ahora no le va a poner la tobillera claro se frustra a la mujer no tiene un sostén psicológico emocionalmente se quiebra y abandona deja bueno para que vine acá se enoja con el sistema judicial y muchas veces se quiebran en el juzgado eso nos ha pasado mucho no te vayas y buscas alguna psicóloga si va a ir a la vuelta porque o se sienten mal o se quiebran emocionalmente o están cuatro horas ahí tengo que ir a buscar a mis hijos a la escuela me dicen y yo que le voy a decir se entiende que el sistema judicial es perverso es como que no no facilitamos que las víctimas tengan una respuesta integral me parece que y esto es mejor en Montevideo ¿no? todo el resto del país es mucho peor porque hay menos servicios que prestan menos servicios o sea los servicios de violencia de género del interior del país atienden exclusivamente situaciones de pareja por ejemplo entonces si a vos te abusó el vecino con 18 años no te va a atender el servicio de violencia de mujeres en el interior donde es más complejo en el interior sobre todo en algunas localidades de chicas además también ¿no? que es todo otro tema ese Soledad esto lo has dicho un montón de veces y lo seguís diciendo el reclamo de presupuesto ¿no? más presupuesto ¿has visto algún avance en este periodo por ejemplo en ese sentido? no el avance fue mínimo aumentaron crearon estos tres y algunas horas que les dieron a los servicios pero no no o sea el aumento de presupuesto tiene que ser realmente grande o sea para que haya un cambio por lo menos un avance notorio si el presupuesto yo siempre digo porque no tengo estudiado el último pero no cambió mucho así que es lo mismo si el Mujeres tenía de presupuesto en el gobierno pasado el 2% del presupuesto del Mides se imaginan que lo que el sistema político cree que hay que destinar para salvarnos la vida es migajas y esto es re doloroso porque además nos pasa nos pasan cosas muy locas como que propios políticos nos derivan casos que ellos no saben qué hacer y nosotras honorariamente ¿no? ¿les derivan casos de violencia? por supuesto ¿políticos les pasa eso? por supuesto por supuesto ¿qué hacemos? las dos me dicen que sí ¿qué hacemos con la sobrina en Tararira? por supuesto o sea debería ser al revés ¿no? o sea bueno no nos pasa al revés al revés sí, sí pasa ¿y qué hacen ustedes en esa situación? y respondemos siempre porque nunca vamos a dejar a una mujer llamamos a alguna otra colega llamamos ¿conocés alguna psicóloga de tal lugar de tal localidad que pueda acompañar a la víctima? pero sí es difícil el trabajo profesional esta es otra categoría que la vengo inventando en los últimos años y es el trabajo no remunerado profesional ¿qué hacemos? nadie yo sería Elon Musk se los digo así humildemente se los digo si alguien me pagara ir a ellas porque a mí me llega una víctima con un problema y yo ay este problema legal Rosmarie tengo este caso ta 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 Rosmarie me contesta todo eso lo hacemos afuera de todos los trabajos eso me lleva a pensar algo obviamente que lo sienten sienten la causa la defienden obviamente la llevan adelante eso me da la sensación que es fundamental pensando en el compromiso político como para dar más presupuesto y para tratar de revertir esa situación piensan que no hay compromiso en ese sentido qué es lo que está pasando porque si uno mira las cifras imagina que esto debería tener una respuesta a nivel del Estado de otro nivel si se quiere la respuesta a la que llegué un poco o llego un poco más pensando por qué pasa esto y es porque el sistema político los y las políticos no pagan costos por no atender este problema esto pasaba también con por ejemplo con el tema de la penalización del aborto no había costos políticos por no atender las situaciones de aborto ilegal digamos entonces me parece que ahí es una trampa en la que nosotras las mujeres la ciudadanía en general debería de tomar otra perspectiva para que este tema si esté sobre la mesa con la importancia que merece no alcanzamos no alcanzan las voces nuestras como militantes o como especialistas necesitamos que haya una gran o sea que la gran marcha del 8M grite presupuesto yo agrego ahí que también se piensa que con votar o aprobar una ley ya alcanza y las leyes son letra si no se aplican son letras en un libro y nada más para que haya una política integral y que realmente sea efectiva la ley hay que aplicarla con los recursos necesarios es más si queremos tener una ley que sea aplicable si no ni la votemos porque la votemos para hacer propaganda política para decir si el estado uruguayo tiene tal ley pero desde lo teórico a lo real hay un abismo a propósito de la ley la ley 19.580 la ley de violencia basada en género hay algunas voces que están en contra de esa ley incluso algunos quieren eliminarla ¿cómo ven eso? ¿lo ven como una amenaza de derecho de conquista que está pasando bien en Uruguay? ¿qué lectura tienen sobre esa situación? sí hay una reacción al avance al avance en general de las voces de las mujeres y del feminismo en este momento y el avance en normas de protección hacia nosotras y también hay una negación por parte de los varones de la violencia que pueden llegar a ejercer este también es un problema y acá también hay un problema de trabajar con los varones no solo con las mujeres o con las infancias o sea trabajar con las masculinidades por ejemplo bueno el doctor en criminología Tenenbaum lo decía lo dice más de una vez para atacar la seguridad en general porque eso sí le preocupa al sistema político no nosotras en particular aunque seamos el 52% de la población y él dice bueno porque hay un bueno está estudiado por las feministas también pero lo cito a él para que este no como desarticular esa masculinidad que tiende que tiende a resolver sus problemas o su insatisfacción con violencia y con violencia letal muchísimas veces ¿no? no solo contra las mujeres sino contra sus familiares contra vecinos contra y no necesariamente bueno estaba el estudio este rojido que probaba que no eran todos ajustes de cuenta los homicidios ¿no? pero ahí está la educación ahí están las campañas de comunicación ahí están también otros elementos que hay que poner a jugar no solo servicios no solo servicios para sacarte de la inmediatez o sea tenemos que cuando alguien cuando una mujer llega a un servicio debería haber toda una batería de acciones que la logren sacar que le logren brindar sostén laboral si necesita que logren atender al varón que logren atender a los niños ver en qué situación están esos niños y eso no no sucede esa perspectiva de género la lleva al derecho por ejemplo a tu área más allá de la red de abogadas feministas seguramente hay colegas tenés colegas que tienen otra mirada con respecto a la violencia de género ¿cuánto condiciona eso por ejemplo el momento de tratar o de resolver algunos casos? a ver la formación de la perspectiva de género por suerte la tenemos en la normativa internacional que el estado uruguayo ratificó y con esto traigo la convención Belén do Pará la convención la CEDAU la convención contra toda la forma de discriminación hacia la mujer ambas ambas convenciones traen la importancia de la perspectiva de género o sea que la normativa está además de la ley que vos acabas de mencionar todos los juristas deberíamos aplicar esa perspectiva de género lo que pasa es que hay abogados y jueces y bueno juristas que no quieren verla esa perspectiva de género pero la normativa está o sea que podemos fundamentarla desde ese lugar cuando decís no quieren verla concretamente ¿qué es? no les interesa eso también yo creo que decimos falta recursos con los recursos que tenemos también podríamos hacer más formación en la facultad de Derecho tenemos una materia de Derecho y Género o sea formación existe tienen que ser las personas que la quieran cursar ¿consideras que es y también te sumo Soledad el tema generacional importa ahí impacta digamos que las nuevas generaciones ya sea en el Derecho a nivel general tienen esto ya incorporado y quizás no hace falta no sé poner el foco en determinadas cosas ¿cómo lo ven eso? yo creo que quiero creer que sí quiero creer que sí que las nuevas generaciones y vos decís que no no seas mala y no las últimas encuestas de opinión que han circulado ahora sobre qué piensan los jóvenes sobre el avance de la igualdad de género son bastante aterradoras no son nada alentadoras creen que estamos pasadas de rosca y nosotros seguimos cobrando una cuarta parte menos del sueldo pero siguen matando nuestros marinos y los femicidios del adolescente creo que se impactó mucho en Uruguay y son dos jóvenes ¿no? dos adolescentes claro hoy que hablaba del compromiso político ¿no? que es fundamental también es otro aspecto es el acceso de las mujeres a la política ¿no? a ocupar determinados lugares cargos importantes y después tener poder de decisión porque algunas mujeres pueden ocupar cargos importantes pero quizás la decisión o el poder lo tienen otros y ahí también hay un montón de hombres ese es otro elemento que condiciona todo esto que estamos conversando y bueno no es casualidad que haya un 20% de mujeres en el parlamento o sea también la violencia política que es distinta obviamente a la violencia que se puede sufrir en el hogar pero no deja de ser violencia y maltrato y una situación de hostilidad en que las mujeres tienen una alta rotación esto está estudiado también de permanencia o sea vos ves tal diputado se va a jubilar hace 30 años que está en el parlamento y va a ser el otro día que dijiste este señor tiene 30 años que está en el parlamento y vos no hay una las mujeres que permanecen son poquísimas incluso algunas han tenido que estar fuera de juego para volver como por ejemplo la actual vicepresidenta que también tuvo que pagar costos muy altos cuando votó y promovió leyes de igualdad de género la dejaron fuera de juego para después bueno volvió al ruedo tengo que hacer una pequeña pausa seguimos conversando ¿les parece? bien ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad seguimos en vivo aquí en el lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Soledad González con Rosmario Rutín Soledad hace poco te leí en Twitter que sugerías recomendabas a las mujeres que estaban pensando hacer una denuncia que recurrieran a abogadas feministas buscaran un asesoramiento con ese perfil ¿por qué esa sugerencia? porque las abogadas feministas que pueden no definirse feministas pero que tengan perspectiva de género a la hora de actuar son las que conocen de este tipo de delitos cómo funciona cómo funciona la justicia en lo bueno y lo malo entonces saben cómo actuar oportunamente para asistirlas a nosotros a mí me llegan un montón de casos donde las mujeres han tomado abogados amigos abogados cercanos conocidos de alguien que vos te das cuenta que no conocen de la materia pero tomaron el caso y cobraron por eso y después de que fuiste a las audiencias perdiste las contestaciones los tiempos se te vencieron no te quedan casi herramientas para usar en la justicia entonces después el problema es muchísimo más grave por eso mi recomendación es no solo abogadas sino que antes de ir a una comisaría vayan a los servicios especializados en Montevideo a las comunas mujer en el interior a las de in mujeres o a los servicios de salud que tienen las diferentes mutualistas y que llamen al 0800 4141 para pedir horario o sea vos decís que la mujer antes de ir a la comisaría que haga ese paso previo de buscar asesoramiento en estos lugares que mencionabas vos tienen que tener prevista una estrategia de acción porque en el momento que ellas ponen la denuncia en la comisaría la potencialidad de la agresión que va a volver de parte de su agresor es enorme el riesgo se aumenta y muchas veces lo que sucede es que las mujeres no ven ese incremento no saben ignoran que eso va a pasar creen que al ir a denunciarlo la consecuencia inmediata va a ser la protección y eso no pasa así no es ni automático y además ellos no se desestimulan muchísimas veces pasa exactamente lo contrario la violencia se potencia Romare compartís esa visión también sí sí y en realidad también me parece que la ley lo que trajo fue en estos servicios del interior yo sé como donde hay más comunas pero la accesibilidad que las mujeres lleguen a hacer un proceso a un juzgado tienen que tener una estrategia esto es lo que a veces nadie se ve cuando no trabajas en la materia y es el día que haces la denuncia tiene impactos en toda tu vida ya sea de que podés vivir en la casa de tus suegros entonces no sé qué vas a hacer porque aunque no te saquen a vos tenés a tu suegra al lado entonces el nivel de hostilidad que podés llegar a tener es inmenso tu trabajo tus hijos tienen pensión no se la van a otorgar tienen cautelares no las tienen quién los va a cuidar o sea es enorme la cantidad de consecuencias que tienen tu vida cotidiana inmediatamente claro les agradezco a las dos la visita de esta noche aquí al lado de esta conversación muchas gracias a vos la seguimos en otro momento nos vamos volvemos mañana después de las 20 horas que pasen bien chao chau chau